Historia 116, día 2 de mayo, cuadragésimo noveno, día aquí cerraditos, y hoy estoy para contarles una historia de amor. ¿Se acuerdan de la película aquella de Michael Douglas y que se llamaba Atracción Fatal con Glenn Close? Bueno, pues yo he vivido una historia parecida, no tan dura, pero parecida. Porque todos los días coincidía con una señorita que pasaba, no me decía nada, pero de repente empezó a aproximarse lentamente a mí, empezó a aproximarse y llegó a conquistarme. Y yo soy un hombre casado, me sentaba en un banco y venía y se me sentía y me ponía al lado, y se fue acercando, se fue acercando, hasta que al final se me subió en la cabeza. Se me subió en la cabeza, era una paloma, pero una paloma furita, que es una paloma bruta, silvestre española, pero es la paloma más bruta, más difícil de adaptar a la cautividad, que todo lo que quiera imaginar. Llevaba aquí varios años y de repente un día se fijó en mí y me empezó a seguir. Y eso originó muchos problemas, porque me seguía tanto que si me veía entrar por una puerta y quedaba la puerta más cerrada, venía detrás. Y un día alguien la pilló una patita, la rompió la patita, se la arreglamos, quedó bien. Al cabo de poco se metió también otra vez por otro vericueto buscándome y un niño la cogió y le arrancó la cola. Entonces decidí que era momento de romper nuestra relación momentáneamente. La metí en una pajarera con otras aves y no me la he perdonado nunca. Ha estado ahí un año y ahora que estábamos aquí confinados y que no corría peligro, la he sacado y he dicho, venga chica, cuando quieras te vienes conmigo. Ni me mira. Ahí está, muy tranquilita, tiene un novio. Hola guapísima. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te vienes conmigo ya? Que estoy yo muy celoso y muy enfadado. ¿Verdad que sí? ¿O por lo menos cría con ese chico? ¿Tengo unos hijos? Bueno, me lo pasé muy bien con la paloma y llegar aquí, entrar a este pasillo y verla venir volando y posarse encima de mí y empezar a golpear la pluma y posarse ahí en el banco conmigo me hizo mucha compañía. Pero al final, como pasa con muchas relaciones, acabó mal. Bueno, pues solo me queda el despedirme y decirles lo de siempre. Que den al like, que compartan con sus amigos. Y que le den también apuntarse a mi canal de YouTube. Y nada más. Por hoy ha sido un día tranquilo. Y aquí estamos. Vamos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video